Un accidente de tránsito se presentó en la comunidad de Sándalo de Puerto Jiménez, en Golfito. Un vehículo tipo buceta de la empresa Óptica Visión, que se encontraba realizando unos trabajos en la zona, atropelló a una pareja que se encontraban a la orilla de la vía, mientras se preparaban para viajar en una motocicleta a la comunidad de La Palma de Puerto Jiménez. Seguidamente, el vehículo avanzó unos 300 metros y atropelló a un ciclista que había salido de la casa, que se encontraba a unos 250 metros y se dirigía a una finca a realizar trabajos de campo. El vehículo se detuvo cuando se salió de la vía y chocó contra dos árboles. Las dos personas, de apellido Vadilla y Brenes, quienes viajaban en la buceta, fueron trasladados a la clínica de Puerto Jiménez y luego fueron remitidos al hospital de Golfito en una condición delicada, con varias lesiones en sus cuerpos. Los fallecidos de la motocicleta fueron identificados como Porfirio Herra Miranda, de 63 años, y su esposa Floribet Arroyo Cruz, quienes eran pastores de una iglesia evangélica nacional de La Palma de Puerto Jiménez. Mientras el ciclista fue identificado como Florentino Prado Sainz, de 68 años, y padre de cinco hijos, los familiares y amigos de los fallecidos se mostraron muy consternados por lo sucedido. Él era una persona muy especial para nosotros, luchadora siempre durante el tiempo que estuvimos con él y durante salimos de la casa porque nunca nos abandonó, aunque nos hubiéramos apartado de ellos, nunca nos abandonó. A la vista está, él iba en realidad a seguir su trabajo, sus labores para seguir trayendo sustento a la casa, aparte del trabajo que él hacía, digamos, remunerado, era, ibas a fumigar para traer, para sembrar maíz, que era lo que él pensaba. Algunos vecinos bastante conocidos, en el caso de Don Porfirio y Doña Floribet, ellos eran el pastor evangélico en la iglesia de Rincón de Osa, y Don Florentino es conocido acá como Tinón, es un señor que se dedicaba a las labores agrícolas y entonces, por todos conocidos, ¿verdad? Muy lamentable la situación que se vive esta mañana, ¿verdad? Muy trágica acá en la península de Osa, que suman tres fallecidos más. Yo me enteré muy recientemente que fue el accidente, lo que menos sospeché era que era mi tío y mi esposa. Cuéntanos, ¿cómo eran ellos? Mi tío, yo era una excelente persona, pastor de la Iglesia Nacional Rincón de Osa, por muchos años, una persona muy acercada a las cosas de Dios, igual la esposa, excelente persona. Él es un pastor muy conocido en la zona, es un compañero que, pues, la noticia estamos bastante dolidos, todos los compañeros pastores de la zona estamos dolidos de esta pérdida, la verdad, en este momento, pues, hay bastante dolor en nuestro corazón y aquí estamos para apoyar a la familia. Ellos fueron pastores de una larga trayectoria, él es pastor de Rincón, de la Iglesia de Rincón, y muy conocidos en la zona, como repito, y un hombre, pues, íntegro, la hermana Flory, una vez al mes reunía a todas las mujeres de la conferencia y tenían ayunos, por cierto, este sábado tenía ayuno en la Iglesia Metodista, donde la cual yo pastoreo, y sí estamos bastante, pues, consternados, ¿verdad?, de lo sucedido ahora en la tarde. Sí, yo el pastor, el pastor Profilio, conozco de años, 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 de conocerlo, es un maximonio muy dedicado a la obra del Señor, y ellos pastorearon muchos años, este, la obra de Rincón, desde que empezaron aquí en el localictus, hace 30 años, luego pasaron a Rincón, y ahora, pues, para mí es una lamentable noticia, hace poco lo estuvimos en nuestra Iglesia, ellos, y, bueno, para mí es cosa que yo no puedo digerirla, es un golpe muy duro. Gracias.